Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Ozge y Gökberk. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. El mundo del espectáculo turco se encuentra en estado de sorpresa y agitación tras la reciente declaración de Gökberk de Mirchi, quien ha confirmado los rumores sobre su matrimonio. En una entrevista exclusiva y cargada de emoción, Gökberk declaró, Lo digo por última vez, los rumores sobre mi matrimonio son ciertos. Esta confesión ha puesto fin a meses de especulaciones y ha dejado a sus seguidores y a los medios de comunicación en un frenesí de curiosidad por conocer más detalles sobre su vida personal y su reciente unión. Durante meses, los rumores sobre el matrimonio de Gökberk de Mirchi habían estado circulando en la prensa y en las redes sociales. Aunque muchos sospechaban que había algo de verdad en estas historias, la falta de confirmación oficial dejaba a todos en la incertidumbre. Finalmente, Gökberk decidió poner fin a las especulaciones y abordar directamente los rumores en una entrevista reveladora. «Entiendo que mis seguidores y la prensa tengan curiosidad sobre mi vida personal, y por eso quiero ser claro y honesto», comenzó Gökberk. «Es cierto, me he casado recientemente y quiero compartir esta felicidad con todos ustedes». Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de sorpresa y alegría, ya que muchos de sus seguidores habían estado esperando esta confirmación durante mucho tiempo. La respuesta de los seguidores de Gökberk de Mirchi no se hizo esperar. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron con mensajes de felicitación y buenos deseos para el actor y su nueva esposa. «¡Finalmente! Estamos tan felices por ti, Gökberk! Que tengas una vida llena de amor y felicidad», escribió un fan en Instagram. Otro seguidor comentó, «Siempre hemos apoyado tu carrera y ahora estamos aquí para celebrar tu felicidad personal». «¡Felicidades!» La comunidad de fans de Gökberk es conocida por su lealtad y apoyo incondicional, y esta noticia no fue la excepción. La alegría y el entusiasmo eran palpables en cada mensaje y comentario, demostrando cuánto aprecian a Gökberk no solo por su talento, sino también por su autenticidad y disposición para compartir momentos importantes de su vida. Aunque Gökberk ha sido discreto sobre los detalles específicos de su relación y su matrimonio, ha dejado entrever algunos aspectos de su historia de amor. En la entrevista, mencionó que conoció a su esposa en un evento relacionado con su trabajo y que, desde el principio, sintieron una conexión especial. «Nos entendimos de inmediato», dijo Gökberk con una sonrisa. «Compartimos muchos valores y objetivos similares, y eso nos unió aún más». A lo largo de los meses, su relación se fortaleció, y ambos decidieron que estaban listos para dar el siguiente paso. «No fue una decisión impulsiva», explicó Gökberk. «Hemos hablado mucho sobre nuestro futuro juntos y sabíamos que queríamos estar el uno con el otro para siempre». La decisión de casarse fue un paso natural en su relación, basado en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Ahora que los rumores han sido confirmados, muchos se preguntan cuáles son los planes futuros de Gökberk y su esposa. Aunque el actor ha mencionado que ambos desean mantener ciertos aspectos de su vida personal en privado, también ha compartido que están emocionados por construir un futuro juntos. «Queremos formar una familia y vivir una vida plena y feliz», dijo Gökberk. «Estamos emocionados por todo lo que viene y agradecidos por el apoyo que hemos recibido». Gökberk también habló sobre cómo planea equilibrar su vida personal y profesional. «Amo mi trabajo y seguiré dedicándome a él con la misma pasión de siempre», afirmó. «Pero también quiero asegurarme de tener tiempo para mi familia y para las cosas que realmente importan en la vida». Sus palabras reflejan una madurez y una comprensión profunda de la importancia de mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La industria del entretenimiento también ha reaccionado a la noticia del matrimonio de Gökberk de Mirchi. Muchos de sus colegas y amigos cercanos han expresado su felicidad y apoyo. Gökberk es un hombre increíblemente talentoso y dedicado, comentó un conocido director con quien ha trabajado. «Estoy muy feliz de verlo tan contento y le deseo todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida». La noticia del matrimonio de Gökberk también ha generado interés sobre cómo esto podría influir en su carrera y en los proyectos futuros. Aunque algunos especulan que podría tomar un descanso para enfocarse en su vida personal, Gökberk ha dejado claro que no tiene planes de alejarse del mundo del entretenimiento. «Amo lo que hago y seguiré trabajando en proyectos que me apasionen», dijo. «Pero también estoy emocionado por las nuevas experiencias y desafíos que vendrán con mi matrimonio». En la entrevista, Gökberk también tomó un momento para agradecer a sus seguidores y a todas las personas que han estado a su lado a lo largo de su carrera y su vida personal. «Estoy increíblemente agradecido por el amor y el apoyo que he recibido», dijo con emoción. «Mis seguidores han sido una fuente constante de inspiración y motivación, y no puedo agradecerles lo suficiente por estar conmigo en cada paso del camino». Sus palabras resonaron profundamente entre sus seguidores, quienes respondieron con una avalancha de mensajes de cariño y gratitud. «Siempre estaremos aquí para ti», Gökberk, escribió un fan. «Gracias por ser tan abierto y compartir tu felicidad con nosotros. Te deseamos lo mejor». La confirmación del matrimonio de Gökberk de Mirchi ha sido una noticia emocionante y significativa tanto para sus seguidores como para la industria del entretenimiento. Su disposición para ser honesto y abierto sobre su vida personal ha fortalecido aún más su conexión con sus fans y ha demostrado una vez más por qué es una de las figuras más queridas y respetadas del mundo del espectáculo turco. A medida que Gökberk y su esposa comienzan este nuevo capítulo de sus vidas, sus seguidores y colegas continúan brindándole su apoyo y buenos deseos. La historia de Gökberk es un testimonio del poder del amor, la honestidad y la valentía, y sigue inspirando a muchos a seguir adelante y a buscar la felicidad en sus propias vidas. En conclusión, Gökberk de Mirchi ha puesto fin a los rumores y ha confirmado que los informes sobre su matrimonio son ciertos. Su disposición para compartir esta noticia con sus seguidores refleja su autenticidad y su deseo de vivir su vida con honestidad y transparencia. A medida que avanza en esta nueva etapa de su vida, Gökberk sigue siendo una figura inspiradora y querida, y todos le desean lo mejor en su camino hacia el futuro. Una mirada más cercana a la vida de Gökberk. Con la confirmación del matrimonio de Gökberk de Mirchi, el interés por su vida personal ha alcanzado nuevas alturas. Sus seguidores, ansiosos por conocer más detalles, han estado especulando sobre cómo esta nueva etapa afectará su carrera y su vida cotidiana. Aunque Gökberk ha sido claro en que desea mantener ciertos aspectos de su vida privada, ha compartido algunos detalles sobre cómo ha cambiado su perspectiva y sus prioridades desde que encontró el amor. Gökberk ha hablado abiertamente sobre cómo su matrimonio lo ha transformado a nivel personal. El amor verdadero te cambia de maneras que nunca esperaste, confesó. Me ha hecho más consciente de mis acciones y de cómo quiero vivir mi vida. Quiero ser el mejor esposo que puedo ser y, algún día, el mejor padre. Esta nueva perspectiva ha infundido en él una energía renovada y una mayor determinación para equilibrar su carrera con su vida personal. El actor también ha mencionado como su esposa ha sido un pilar de apoyo constante. «Ella es mi roca», dijo Gökberk con una sonrisa. «Me ha apoyado en cada paso del camino y ha estado allí para mí en los momentos buenos y en los malos. Estoy increíblemente agradecido por tenerla en mi vida». Una de las características más destacadas de la relación de Gökberk y su esposa es el apoyo mutuo que se brindan. Ambos han trabajado juntos para construir una relación sólida basada en la comunicación y el respeto. «Hablamos sobre todo», explicó Gökberk. «Nos aseguramos de estar siempre en la misma página y de apoyarnos mutuamente en nuestras metas y sueños». Este enfoque colaborativo ha sido fundamental para fortalecer su vínculo y para enfrentar juntos los desafíos de la vida. La familia de Gökberk también ha jugado un papel crucial en esta nueva etapa de su vida. Según el actor, su familia ha sido un gran apoyo durante todo el proceso. «Mi familia está muy feliz por nosotros», dijo. «Han sido increíblemente acogedores con mi esposa y nos han apoyado en todo momento». Esta aceptación y apoyo han sido esenciales para que Gökberk y su esposa se sientan respaldados y seguros en su decisión de casarse, aunque Gökberk no ha compartido muchos detalles sobre la ceremonia de su boda, ha mencionado que fue un día lleno de amor y alegría. Fue una celebración íntima, rodeada de nuestros seres queridos, comentó. «Queríamos que fuera un día especial y significativo, y lo fue en todos los sentidos». La boda fue un reflejo de su relación, sencilla, auténtica y llena de amor. Mirando hacia el futuro, Gökberk y su esposa tienen muchos planes emocionantes. Aunque ambos están comprometidos con sus respectivas carreras, también están enfocados en construir una vida juntos. «Queremos viajar, explorar nuevos lugares y crear recuerdos juntos», dijo Gökberk. «Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video». ¡Gracias por ver el video!